Bueno, tú irás conmigo. La última vez que fui de compras sin ti fue un desastre. Hola, ya vine. Traje provisiones. ¿Trajiste qué? Sí, iba conduciendo, pasé por ahí y como ya no tengo... Escúchame, desgraciado infeliz. Yo hago una cosa en esta vida. ¡Una sola cosa! ¡Ay! Tú siempre dices que yo nunca hago nada en la casa. Sí, y me gusta decirlo más de lo que me gusta que lo hagas. Papá, traje lo demás que estaba en el auto. ¡Gris, huye! Tenías razón, no lo agradeció. ¡Oh, rayos! Así es. Yo compro las provisiones.